hola chicos y chicas que hay de nuevo con ustedes hoy este es el blog número que será el número 209 o el 210 ya ni sé tantos días que han pasado que ya ni recuerdo cómo están como pueden ver yo preparándome para grabar un vídeo de navidad algo de comidita rica para hacer la cena de navidad que ya lo van a ver estos días en mi canal de youtube así de que ando en esas lleno de todos luces por todos lados me siento toda una celebridad nada más que estoy ultimando los últimos detalles en la receta acá tengo escrito lo que necesito los procesos todo lo que implica hacer un vídeo como no tengo como no tengo nada de decoraciones de navidad todo lo tiré y no compré nada este año no decoré nada pues estoy más que sea poniendo una velita para que para que ahí se vea medio más o menos checando micrófonos que tengan baterías porque la batería es muy importante así que los micrófonos tienen que estar llenos de baterías hasta mi nombre tiene para que nadie más lo use como si hubiera una gran producción aquí yo soy el único y acá está el otro también tiene baterías siempre me han preguntado qué cámara uso para grabar es la cámara que utilizo para grabar es donde está mejor luz aquí es una canon canon 70 de y el lente que uso el lente es de 18 a 35 milímetros milímetros y esta parte que está aquí esto es el es el recibidor del micrófono porque es un micrófono inalámbrico o sea esto yo me lo pongo a la parte de atrás el micrófono y el otro en mi caso me hace falta porque porque quien que hace mucho eco como ustedes se pueden dar cuenta así que necesito un micrófono se rega de mí y si yo creo que va a ser un día largo de grabación aunque sólo son dos recetas súper simples pero si requieren que tomas y que luces y que todo ese rollo así que engrasando en este momento y la valentina y no está mirando bien hay chiquita cómo estás nena cómo está mi niña say hi hola 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 la colita no la deja en paz hola y luigi ay luigi cómo está ahí vienes ahí vienes déjalo en paz un rato luigi no se te ven los ojos le me see your eyes a ver jajaja luigi tan calmado él sólo busca paz y tranquilidad y llega valentina y se la quita valentina llega y se la quita valentina la bañé el otro día y anoche luís la dejó salir al jardín y ven ya está otra vez toda mugrosita de bueno ni tanto porque esto no es mugre esto es color de pelo pero si ahí anda la valentina tito a mí mis tito hay tito alo tito hay tito que guapo está tito que guapo tito 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 chicos me han robado oh my god me robaron con una tarjeta de crédito acabé de grabar ahorita mismo acabo de grabar hace un ratito ya me cambié me lavé la cara y me voy a ir a un café a editar el vídeo porque si me quedo en casa siento de que estoy así como que comprimido saben el trabajo en casa que estaba diciendo ya se me olvidó lo que les dije pero bueno la idea es de que de que voy a un café que está aquí a la vuelta de la esquina a editar un vídeo me tomo un cafecito y y me relajo un poco porque aquí en casa yo no voy a poder editar ya ustedes me conocen yo no puedo trabajar ahí güey yo no puedo trabajar desde casa no no hago nada en casa realmente así que vámonos para la calle es que este palito realmente salva los blogs muchachos me salva la mano este palito que usted no alcanzan a ver me ayuda un montón les dije que me robaron si fíjense fíjense desde el otro día ya tenía tiempo de que de que me llegaba un correo electrónico un email y me decía tu tarjeta de crédito mastercard la mastercard ha sido bloqueada y yo pero porque me la han bloqueado ni siquiera la he usado no sé por qué me la bloqueaban y luego que iba a internet y la podía desbloquear porque me pedían un montón de preguntas y hasta qué color traigo los calzones todo eso y todo estaba bien y me sucedió tres veces tres veces dije porque tres veces o sea yo creía que que yo estaba tratando de pagar una cuenta en internet porque están automáticas y que seguramente algo es un problema con eso no sé qué pero a mí a cada rato me sucede que mis tarjetas no pasan a un lugar donde voy a pagar y es porque mi banco si no reconoce transacciones similares pues simplemente bloquea todo y no deja pagar eso y hoy en la mañana recibo una llamada y me dicen del mastercard que si yo había tratado de hacer una compra por cuatro mil doscientos más o menos en un modo aquí cerca en un se llama galerías en la ciudad de roswell y le dije no yo no estoy en el modo estoy en mi casa cuatro mil doscientos nada y le pregunté que están comprando y todo le pregunto no que están comprando y me dice no podemos ver pero sabemos que están haciendo un cargo por cuatro mil doscientos y hemos bloqueado la tarjeta en este momento porque eso sucedió al instante prácticamente yo no yo estoy en mi casa y me dijo tiene la tarjeta contigo si yo la tengo conmigo y me dijo y alguien se la has prestado que no se le he prestado a nadie y aunque se la preste no se supone que las tiendas deben de aceptarla si no muestras tu tarjeta de identificación así le dije no y me dijo en dónde fue la última vez que has usado tu tarjeta de crédito mi última vez que se la tarjeta de crédito fue por internet cuando compré unas cosas en una compré maquillaje en una tienda por internet le dije eso fue todo pero yo jamás he ido a una tienda a comprar con esa tarjeta realmente nunca y ya él me dijo que simplemente canceló mi tarjeta y me van a mandar otra como que las historias que me suceden a mí yo contando mis historias mis historias de vida muchachos pero es que tengo ganas de platicar terminé la clase de spinning cansado pero más clases fui yo solo no hay nadie eso se hace sudar mi sabio lo siento hoy no va a haber joro 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 cero joro 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 al día de hoy ando de pocas pulgas no sé por qué hasta humito les hace por la mitad a mí se me preocupa híjole ninguno de los cuatro me tiene muy feliz el día de hoy andale y valentina no al baño al baño al baño al baño ándale no sé qué le pasa a este señor anda medio molesto el día de hoy y ninguno de los cuatro me tiene contento ni luigi ni tito ni luís no valora mi trabajo bañé los perros ayer o antier y hace rato a las nueve de la noche son las diez los sacó a caminar está lloviendo mojado enlodado enlodado los perros regresaron hechos unos desastres de lodo y de mojados o sea no valoran el trabajo de uno chingao por qué no se esperaban dos o tres días más a sacarlos a caminar o por qué no los sacaba durante el día no, tuve que sacar suerte en la noche mmmm cabrona mejor me pongo mis camotes en serio de veras en serio de veras no valoran el trabajo de uno listo por qué antes tan enfuriado dímen estoy cansado ¿ok? bullsh** chingadera anda bien hermano anda anda encabonado el día de hoy no se da razón así que usted me disculpará en este blog usted me disculpará en este blog que era corto ya creo que aquí no despedimos ni para qué buscarle porque si no van a rodar cabezas ayer nos vemos mañana sueñe bonito porque si se cumple y ahorita va a contentar al peores nada tome un consejo nunca se vaya a dormir con su pareja enojado eso no es bueno conténtelo como sea posible ahorita voy a ver qué hago yo para contentarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!